¿Qué está pasando con Carlos Soto en este momento que la gente en redes sociales está hablando mucho del tema? ¿Qué le pasó a mi amor platónico? Dios mío bendito. El otro día estábamos hablando de las familias multiespecies, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Cuando era una abogada. Sí, que la abogada vino y nos dijo que ya había familia multiespecie, que es papá, mamá, o bueno, familias homoparentales, pero que tienen hijos perrunos. Pues Carolina Soto es una familia multiespecie. ¿En serio? Tiene una familia multiespecie porque tiene sus dos hijos. Y el esposo que es muy perro, ¿qué? No, y tiene además dos perritas en este momento. Y Carolina, yo que la conozco, Carolina ama a esos perros, pero de una manera loca. Y yo a ella, yo a ella, no, no, Carolina Soto es mi amor platónico. Y yo la voy, sí, ella ya lo sabe, yo la voy a esperar, así me toca volverme forense. Oigan, pero de pronto lo pueden adoptar uno que va a saber, estén buscando perritos para crecer la familia. Vea, tienen a Matilde, que es la nueva perrita, y a Praga, que tiene 10 años. Pues en estos días estuvo publicando en sus redes sociales Carolina Soto, que se encontraba muy triste. Exactamente, les voy a decir qué dijo, y abro comillas. Abro comillas. Han sido semanas muy duras y difíciles para mí, muy tristes. Imagínense que Praga está enferma, es decir, la perrita que tiene 10 años con ella. Dicen que tiene, está muy viejita y podría vivir mucho más, pero tiene un tumor. Le encontraron en el cuello un tumor. Entonces, dice ella, estamos en el proceso de hacerle todo el tratamiento que se debe y pidiéndole a Dios que ojalá no la deje más tiempo. Eso obviamente tiene a Caro con el corazón así apachurraí. No, y a la hija, y a la hija también yo vi. A Violeta. Sí, sí, muy triste, porque lo que le digo, en esa casa aman a Praga, o sea, duerme con ella. Sí, obvio. Se la llevan a los paseos, a los viajes, y que en barra que esté pasando eso con caritos. Y además de eso, Matilde, que es la otra perrita que tiene unos meses con ellas, pues resulta que ayer también estuvo siendo sometida a un procedimiento que es muy, muy normal, que es el de esterilización, pero pues imagínense, tiene a una perrita enferma y a la otra pues en cuidado. ¿Y qué racitas son? No, no sé el nombre de las razas. La una es como una salchicha, que es así como pigmentada divina, y la otra es de las que tienen como un ojito parchadito. Van a cambiar de raza a esos perritos. ¿Por qué? Porque dentro de poquito les van a decir chau, chau. Qué becao. Te dirás caro, te amo. Por favor, no hagas caso a mis comentarios caro, que yo soy por joder, a mí me pagan por eso, pero tú eres mi amor platánico, y si hay que adoptar a los perros y meter pa' la quimio, hágale. No, señor. Qué becaito, compra, y la otra la van a esterilizar. La esterilizaron, sí, a Matilde. O sea, una no va a poder venir y la otra ya está que se va. Cuidado, uy, qué perro. Respeta a los perros de mi añora. A Matilda, a Matilda. ¿Qué les pasa hoy a ustedes? No, 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 pero no, Carito sabe. Carito sabe que... Carito sabe que charla. Caro es espectacular, su familia es divina. El amor que tiene por los animales es increíble porque lo es y todos somos testigos de eso. Ahora, se ha pasado un momento difícil y nosotros estamos echando el cuento acá. Sí, un paso para Caro. Caro Soto, sí, yo conociendo las condiciones en que vive Praga y todo, yo te digo, con todo el cariño del mundo, si se llega a ir para el cirito de los perritos, adóptame. Adóptame. Adóptame.